Claudia Elizabeth Pessina Ocadis, licenciada en terapia física, es coordinadora académica del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral y terapeuta adscrita al Instituto Nacional de Rehabilitación en el área de parálisis cerebral y estimulación temprana, conferencista y docente en estados como Querétaro, Guadalajara, Sinaloa, Puebla, Estado y Ciudad de México, Morelos y más. Se ha caracterizado por ser una mujer que desde el inicio de su carrera ha demostrado que para hacer la diferencia, la preparación, la pasión y la entrega son fundamentales. Por tus cualidades como docente, investigadora y fisioterapeuta, INCRIA se te reconoce como una mujer de gran valía para nuestra institución y para nuestros alumnos. Hoy te galardonamos como humanista del siglo 21, pues tu labor seguirá transformando vidas.